Desde junio de 2020, el Centro Regional de la Cruz Roja tiene su propio edificio, que está ubicado frente al cementerio de Rivas en Pérez Celedón. Hace dos años comenzaron las gestiones y se logró adquirir esta propiedad y se remodeló la estructura que tenía. En este proyecto se invirtieron alrededor de 80 millones de colones. Porque era como la mejor opción, también que es más fácil, transitable, y también porque a veces, bueno, también vienen comités de la zona un poquito más sur y es más accesible para ellos. ¿Qué falta de seguir aquí con el proyecto? Bueno, nos falta habilitar por lo menos a un 100% una aula de capacitación que tenemos, por lo menos, bueno, la ley 7600 y todo eso, ahí estamos ya con el cumplimiento, algunos equipos todavía. ¿Más de cómo? Sí, y parqueo, porque ahorita no tenemos un parqueo apto para los vehículos todavía, esa parte nos falta. En este lugar está el despacho, desde donde se coordinan las diferentes emergencias del 911 que se presentan en la zona sur. Estamos ubicados los del despacho regional, como te lo dije, está la administradora regional, doña Laura Piedra, el teniente Romel Castillo, que es el coordinador operativo regional, y la contadora regional y la asistente también administrativa. Acá se encuentra todo lo que son los vehículos principalmente operativos de la región y donde en cualquier emergencia se le da soporte operativo a cualquiera de los comités que así lo requieran. Tenemos todo lo que son los equipos, como lo habíamos o te lo comentaba ahorita, del equipo de buceo, tenemos cuerdas para rescate, equipos para rescate en aguas rápidas, que son todos utilizados a nivel regional de cualquier comité auxiliar que lo requiera. También están los despachadores regionales. Acá nosotros trabajamos por turno, por cada jornada de ocho horas, un despachador. Y su servidor, Roger Núñez, está esta semana en la mañana. Don Eduardo Valverde está en horas de la tarde, a las dos a las diez. Don Jason Siciliano está de las diez de la noche a las seis de la mañana. Él está haciendo las vacaciones a mi compañero Hernán Barquer, que es el otro oficial del despacho. También los compañeros Adriana Vargas y Guillermo Fernández son los que trabajan los fines de semana. En la parte operativa, ese es el personal que trabajamos acá en el despacho. Anteriormente, el centro regional funcionaba en las instalaciones de la Beremérita Institución en San Isidro de El General. De muchos años, siempre lo que fue, lo que en su momento se conoció como la oficialía de guardia, que trabajó en Pérez Celedón, después pasó a ser el despacho regional, cuando ya enlazados con el 911, coordinábamos todas las emergencias o coordinamos todas las emergencias de la zona sur. Y, como te lo decía, con gracias al esfuerzo de la Junta Regional, se logró adquirir esta propiedad. Y ya podemos decir que tenemos un local propio que es de la Junta Regional y de todo lo que es el centro regional de la Cruz Raja Costa Ricense para el uso y trabajo de toda la región. Y apoyo, también tenemos acá ahí un aula donde se brinda capacitación al personal de toda la región. La intención es poco a poco ir acondicionando estas instalaciones. ¡Gracias!